10 personas resultaron lesionadas a raíz de un fuerte accidente de tránsito que se registró la mañana de este miércoles 21 de abril sobre el kilómetro 26 de la carretera troncal del norte a la altura del municipio de Guazapa. En el percance vial se vieron involucrados un camión de una empresa avícola y un autobús de la ruta 174 que hace su recorrido desde el municipio de Francisco Morazán, Chalatenango a San Salvador. Varios lesionados a quienes procedimos a atender de inmediato, son 5 en total, 2 de ellos con crisis hipertensivas, uno más con una pequeña laceración en su frente y 2 más en estado delicado que eran los ocupantes del camión que fueron trasladados por los compañeros de Cruz Roja. 5 personas lesionadas digamos que hemos contabilizado, pero de igual manera hay quizás alrededor de otras 5 personas con lesiones leves, es decir algunos dolores, producto que pegaron o cayeron en los otros asientos. Según la versión del conductor del transporte público, el motorista de otro autobús de la ruta asiento 24 lo sacó de su carril, por lo que colisionó con el camión. Estaba un bus abrigado, ahí en el asiento 24, ahí en el cabal de la parada, entonces cuando yo dije no sobrepasarlo, entonces me metió de un solo, entonces yo por no pegarle al bus me quedé así algo a la orilla, pero también tuvo chance para hacerse a la orilla y loco, se estrelló. Los socorristas indicaron que trasladaron a un centro asistencial a Elmer Pérez, de 24 años de edad, motorista del camión, y Ezequiel Escamilla, también de 24 años, que era ayudante del conductor del transporte público, y agregaron que afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.